Nos han estado retirando publicidad a su servidora, tengo entendido que también están retirando publicidad a la candidata del PAN y también creo que a las otras candidatas y al candidato de Morena. Sin embargo, decirles que yo entiendo a nuestra querida ciudadanía, obviamente a ellos lo que les pasa es que es un rechazo a la publicidad política. Yo como diputada gestioné que se disminuyera la misma cantidad, que eran tanto días como publicidad, pero yo creo que aquí es importante recalcar algo. Nosotros tenemos como obligación hacer que los artículos publicitarios sean reciclables, como número uno, sean con material que se pueda quitar y poner, eso es el número uno. Y yo me comprometo y les digo que todo mi material publicitario es reciclable porque quiero poner el ejemplo de ayudar al medio ambiente, eso es por un lado. Y por otro lado comprometerme con la ciudadanía a quitar en tiempo y forma la publicidad cuando una vez haya concluido el proceso electoral. E invito a los demás candidatos y candidatas a que se comprometan con lo mismo.